Me haces falta mi amor, te extraño Revolution presenta Pipe Calderón ¿Quién me enseñó a besar tus labios? ¿Quién me enseñó a entender la luna? ¿Quién me enseñó a decir tu amor? Sé que fuiste tú ¿Quién sabe más de mis secretos? ¿Quién puede llevarme hasta el cielo? Nadie acaricia tan perfecto como lo haces tú Y ahora que no estás aquí, mi cuerpo extraña tu pasión Y me la escondo al corazón, que me pregunta por tu amor Y ya no tengo que decir Y ahora que no estás aquí, tus recuerdos son mi Dios ¿Quién te desnuda como yo? Entre mis sueños y tu amor, ¿Quién te enseñó a olvidarme así? Maldito el recuerdo de tu voz, que me acaricia el corazón Aunque tú no estés aquí Y ahora que no estás aquí, me está doliendo el corazón Y me la escondo a la ilusión, que me pregunta por tu amor ¿Quién te enseñó a olvidarme así? Baby girl, tus recuerdos son mi Dios Y ahora que no estás aquí, mi cuerpo extraña tu pasión Y me la escondo al corazón, que me pregunta por tu amor Y ya no tengo que decir Y ahora que no estás aquí, tus recuerdos son mi Dios ¿Quién te desnuda como yo? ¿Quién te desnuda como yo? Entre mis sueños y tu amor, ¿Quién te enseñó a olvidarme así? Maldito el recuerdo de tu voz, que me acaricia el corazón Aunque tú no estés aquí Y ahora que no estás aquí, me está doliendo el corazón Y me la escondo a la ilusión, que me pregunta por tu amor ¿Quién te enseñó a olvidarme así? Y me la escondo a la ilusión, que me dice Siempre te recordaré mi amor Siempre Para siempre Tus recuerdos son mi Dios